Bueno chicos antes de empezar el vídeo de hoy tengo que deciros que dentro de una hora después de publicar este vídeo vamos a tener un super directo para jugar todos juntos en streamcraft como hacemos siempre probablemente cojamos este horario de jugar a las 7 de la tarde hora española jugaremos en directo streamcraft así que apuntadlo en vuestro calendario porque casi todos los días a las 7 vamos a jugar en directo así que nada os dejo el enlace en la descripción, os espero a todos de todas formas subiré algo en youtube para avisaros de que voy a estar en directo así que nada, allí nos vemos chicos hasta ahora y os dejo con el vídeo y dejad vuestro like eh venga, adiós muy buenas gente que tal estamos, soy Travecetas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de en Cursi y nos encontramos con el señor Timba y con el señor Hardy nos encontramos porque anteriormente nos hemos buscado, si no nos encontraríamos han puesto vida un poco trúsculo, ¿lo habéis visto? trúsculo es verdad he visto la vida, oye una cosa pero a mí no me han dejado botar no te han dejado botar, ¿por qué? no sé, no me han dejado botar antes de la partida bueno lo bueno es que estamos en overpowered y chicos espero que reventéis el botón de like porque hoy hay tres novedades la primera mapa nuevo, la segunda que ha venido Timba en plan de hola, buenos días ha hecho hola, buenos días mira, aquí mando yo y y encima como he dicho al principio el vídeo que bueno ellos no lo han escuchado porque no, no lo he dicho a ellos, lo he dicho a vosotros luego vamos a tener directo por, por streamcast, ¿vale? así que bueno uuuh, espero que apoyéis el vídeo al tope y ehhh, este mapa como digo es nuevo y no tengo ni idea donde está el medio ni, ni, ni nada bueno a ver, no está allí pero ¿cuánto, cuánto diamante puede haber? no sé, he pillado tres ya diamantes ya tienes tres hay diamantes aquí en la base eh pero ¿salen? si ah bueno no salen, claro jajajaja digo si no ya hemos acabado, ya sabéis que bonito que el, que el, que el, que el, que el, que el mira, tiene un aura el juego ¡tolera! 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 ¡ayuda! ¡ayuda! te ayudo, te ayudo ¿qué ha pasado? no sé, ¿dónde está el diamante? ¿dónde habéis dicho que está el diamante? no nada, no, no, si aquí no hay arriba, 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 está el generador te ayudo, amigo que vienen, palomero, que vienen, palomero, que vienen ¡lo corro! ¡oye! te vienen, que van a amargo, van, 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 van ¡eh, eh, eh, eh! y me mata, tío y me mata, tío ¡le está subiendo! ¡la está subiendo! ¡como cara! ¡como cara! el otro está arriba, ¿eh? el otro está arriba, el otro está subiendo Yo no tengo bloques ¿Pero cómo sube con ese hibiri? Pues sube ahí con hibiri Se te quema la armadura directamente ahora Es fantástico Yo quiero subir Os voy a dar un consejo ¡No! ¡Abajo! 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 ¡Que no vas a romperme! Ha estado a punto eh La verdad que casi Oye ¿Cuánto vale? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ahora valen 3 3 de oro las manzanas Si, si, si lo valen Oye que he encendido El generador de diamante arriba Está arriba Está encendido ya Vamos a romper El huevo Vente tipa vente Tómate una manzana de oro Vale, vale, vale Porque como tenemos menos corazones Pues estamos... Mira están aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La albóndiga que te reventamos eh Madre mía La albóndigas Mira ese, mira ese, ese Ese quiere también pillar Mira un par de albóndigas aquí ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Vamo, vamo, vamo su huevo Matalo, 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 matalo Hoy va, pero que está protegido esto Vale, pues compra, compra, yo te cubro Eh, este que te pasa, este que te pasa Este que te pasa Cinco de oro, me falta uno de oro Vamo, vamo, vamo a vuestra casa Voy, 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 voy ¿Cómo repartimos? ¿Cómo repartimos? Por la espalda, por la espalda le pillo Ustedes maten, ustedes maten Aparecen aquí, aparecen aquí Por la espalda, por la espalda Me estoy pillando por la espalda No, no, me tiran, me tiran, me tiran A tu casa Vale Ojo, ojo Venga a su casa Ya está, ya está, tranquilo Oye, había un generador ahí oculto, ese no lo sabía yo ¿Dónde? Ahí detrás, de hierro Se han roto el huevo ¡Es asqueroso! El azul Bueno, no pasa nada Y ahora que hacemos sin huevo Ahora, jugar con más cuidado Tomamos una manzana siempre Socorro Voy, 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 voy Con una pechera que me lleva este Me cago la leche Bien, 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 bien Que paliza le hemos metido ¿Qué tal si cogemos un pico o algo para romper? Yo llevo un pico de diamante llevo yo Pero bueno, que pillar uno cada uno Vale 5 de oro, con 5 de oro tenéis un pico de diamante normalito ¿Has dicho? No lo sé, se la ha cortado Se la ha cortado, se la ha cortado 5 de oro, 5 de oro tenéis un pico de diamante, ¿sabes o no? ¿Tú sabes con mi primo loca? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así mi primeta? Siempre que me acuerdo del... A full de mango, ¿no? Del full de mango Estamos aquí con mi primo loca A full de mango Un pico de diamante, mi hermano A ver... A full de mango Tengo curiosidad por ver que hay en el medio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque espérate que hay un generador nivel 4 Que lo han incorporado en esta nueva actualización A ver, estaría gracioso, eh Te imagino Tendrás título y vídeo viral Viral ¿Y si rompamos el huevo de antes? ¿Qué huevo? ¿El que no hemos roto? ¿Si lo hemos roto? No Si, si ¿El de los rotos? ¿El de los rojos esos? Si Vente, Timba, ven Ah, verdad, que están muertos Vamos al medio, vamos al medio Que estoy emparao Jajajaja Ya verá, ya No se entera en el Timba Vamos a encontrar aquí... El santo grial El huevo El huevo grial El huevo gordo, gordo Vamos, va por el huevo gordo Mátalo, mátalo, mátalo Este no sabe con qué se está metiendo el asqueroso Vamos, vamos, vamos Nice, nice, nice A ver dónde están aquí los generadores del diamante A ver ¡Timba, detrás! ¡Timba, timba, timba! ¡Timba, timba, detrás! ¡Corre! Jajajaja Mira, ha caído uno de oro ¡Chatarrero! Y si subimos más... Toma, te doy todo el dinero con el tiempo Mira, hay uno de diamantes ¿Nivel qué? Nivel 2 ¿Sería nivel 2 solo? ¿Pero parece poco? Pues sí ¡Uy! ¿Quién se ha ido? ¡Antonio! No sé Antonio se ha ido Me parece extremadamente poco, la verdad Y aquí... Pero el de aquí está nivel 2 también Un poquito ¿Y aquí arriba no hay nada? ¡Torleo, toleo, timba! ¡Torleo, timba, abajo! ¡Bajad! ¡Eh, eh, eh! ¡Abajo, abajo! ¡Eh, eh, eh! ¿Conmigo? ¿Con mi colega? ¿Con mi colega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Bajad, bajad, bajad! ¡Ayuda, voy, 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 voy! ¡Jaja! ¡Socorro, socorro! ¡Me mata! ¡No hay otro! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy salada a la vuelta al otro! En plan... ¡No! Así que siga por el amarillo, por el amarillo O por este, por este, por este, por este ¡Mai mía! ¡Ya lo tengo! ¡DAME COMIDA! ¡Oh, que con esta vida! ¡MEN, MEN, MEN, MEN! ¿La ha matado? ¡Ah! ¡Ha volado, ha volado! Toma, 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 toma! ¿Dónde está Timba? ¡Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Toma toda la comida! Vale, 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 ahora te doy ¡Voy a comer, voy a comer! ¡Ay! No llego! ¡Uy! ¡Me la intenta liar, eh! A morir, va, morir, va, morir, va ¡Voy a la mitad, a morir! ¡Voy a morir, va, morir! ¡Voy a morir, va morir! Tengo 20 diamantes, si no me habia dado cuenta Vale, vámonos, vámonos, yo también tengo 22 diamantes Es que me da miedo tirarme, porque es que tengo tan poca vida que creo que me voy a matar La diamantada El diamantet ¿Cómo se dice? Diamantet El diamantet Oye, que este no es nuestro camino ¿No? No, es lo mismo aquí no... Ah, que aquí hay otro, este no lo había visto No hacemos nada, ¿no? Ya nos quedamos con esta isla, da igual ¿A cuál le ha venido? Es que es la nuestra creo, la otra, ¿no? No, 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 yo también lo pensaba, pero no Bueno, pues esta para nosotros, esta muy bonita ¿Dónde estáis? No sé dónde estáis Nos hemos ido a comprar cosas ¿Al rosa? Mira que viene un azul, viene un azul ¡Hardy! Toma, tisma, tisma, compra, toma Al rosa, ah, vale, allá Vale, vale, voy, voy Me compro, me compro Corre, 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 te va Llega la vuelta al medio tres veces Vale, 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 a por él Pero no ves que no tenemos huevo, hueve, tonto No ves que no tenemos huevo Venga, rompenos el huevo Yo te reventamos Vamooos a tu casa azul Ah, no, es Cyan ¿Te imaginas que rompen el huevo inexistente ya? Rompé Vale, 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 ahora tengo una espada que te quedas todo loco Sí, ¿no? ¡Buf! ¡Qué febada! Oye, me hacéis puente y me ayudo Bueno, ya hay puente Creía que no había Sí que hay, sí Sí que hay, wey Pero bueno, chiquetet Bueno, voy a pegarme mi armadura que voy un poco pelado ¿Hay un puente? Esto, esto, esto y esto Y me voy a pillar Esto ¡Hala! ¡Sí osplau! Me faltan diamantones Voy guapo Toma, tengo cuatro ¿Quién es? ¡Uf! Esto para una parte más me vale, eh ¡Madre mía! Los pantalones ¿Cómo te cuidan, madre mía? Vale, y bloque Es de si nuestra isla es esta de aquí al lado Fíjate, y se puede llegar y todo fácilmente ¿Pero para qué la quieres si no tenemos ya ahí nada? Porque ahí ya hay un generador diamante que funciona Ah... Tontín Chico listo Chico listo Chico listo ¿Para qué quieres más? Ah, 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 ah Pues para una espada diamante Me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Vale, queda... Quedan tres equipos todavía, eh Ojo, cuidado Malacatón Melocotón Bueno, el que... ¿Y el nuestro no lo cuentas o qué? A ver, con huevo quiero decir Quedan tres huevos Te hago un amarillo Podemos ir a por el azul Que estaba en el otro lado Ya veo, ya Mira aquí la amarillez ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha pillado, me ha pillado Sí, 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 lo estoy viendo Es que es el... Jajaja Ha quedado brutal Ha quedado brutal Es tontísimo Ha quedado brutal Rápido, eh Era pro, eh Ese tío era pro Era pro sin dudas además Pro vida o no era, no te lo digo Era a proísimo Vale, voy a piarme más Jajajaja Vamos a tomar manzana este Qué vergüenza me daría Vale, pues vamos a por ellos ya Equipo amarillo a por el yellow venga si 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 a por el yellow a los amarillos una bolsa de yellow por favor una bolsa de yellow que se han hecho daño se han hecho un poco daño un poquito en los huesos a ver creo que estan a la izquierda un negro no se es racista eh black panther generator mira que guay donde estan los amarillos venid solo que me pesa el culo voy mas despacio vale vale si tienes hambre o que? no 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 vale vale vamos por aqui vamos a hacer aqui el lio del monte chaval madre mia esta esta preparado eh revienten pone timba vk en grande en serio? pasen y vean pasen va para vosotros no hola hardy ha volado troller eres tontisimo ha volado hardy si porque no lo han matado he dicho para vosotros ya pero cuando lo has dicho ya me ha pegado el golpe el señor matalo 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 es que es bobo tu pegate con ellos vale bien 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 joni osea que ahora me has dejado a timba como polizón eh a ver timba es mucho mejor que yo eh eso ya lo tengo claro por lo menos no muerto porque te mueres porque no han matado al personaje ese amarillo no me ha matado por tu culpa le he visto yo como ha caido para haberlo grabado estaba poniendo ahí bloques y el otro ahí eh pues contando los que tengo la mano derecha con la izquierda no tengo ninguna pues toma dos toma dos porque nos los van a liar vale tenemos que ir ahora por el cian es este cian? no este no es cian ese es cian no en verdad es cian mira aqui estan todos amarillos pero escuchame si sigues por ahi llegas al al black al black goku al black goku si si a ver como mato ya este venga nos tire porque es lo que pretende estirarnos todo despacito pero es que hay que pasar por ahi nooo vamos a por aqui vamos por aqui claro pasa por otro lado que pesao es el tonto ese ahora va a venir a por ti no puede pasar es que es bobo no puede pasar jajaja vale vamos 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 pese a que se le ha caido el timba jajaja como se va a falta poco eeeh cayo un tio ahi no 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 tim 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 eso es baneo tim baneo la hago tim yo la hago tim yo el timba jajaja timb maneo jajajaja jajajaja No hay huevo No hay huevo Entonces claro esta debe ser Cris Ah amigo Amigo Son listos Son listos Joder ya te digo Es mal Este tío va a voler Venga a volar a volar Va a voler Quería que muriera de ver Vaya troncho eh Un troncho bueno bueno gordo gordo eh De aquí no sale Tronchito La gente es fantástica Vale Vamos a por el cian eh El ciano tiene justo al lado Este de allí Uff pero Que pereza no de puente Vamos por el medio Es que hay que encontrar el amarillo aquel también El amarillo hay que matarlo Tienen obsidiana también eh Obsidiana Obsidiana Espera voy a comer un poquito Que estoy cansado eh De tanto correr Necesitas un esporote Me he dado una vuelta por todo el mapa Estoy cansadísimo Está gastado eh No estoy acostumbrado a hacer deporte Soy youtuber no me pidas cosas Sobrenaturales A ver vamos a matar aquí a la gente que ya no tiene huevo Bueno el cian este si que tiene huevo La verdad Ve como corre Pues era ulti tiré me voy a reír Vale mía el trolero eh Como le ha enganchado No lo ha soltado en ningún momento eh Si 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 vale Ya he llegado ya he llegado yo Tranquilo eh Trabajo el equipo Trabajo el equipo bueno Trabajo el equipo bueno Vale 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 No esta bien esta bien a mi me gusta Me gusta que me miren Mientras hago este tipo de Ya solo queda ese cian eh osea que Pues entonces soy tu mejor compañero Cuidado 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 timbar que tiene huevo Osea tiene huevo y No tiene nada que perder eh Si hombre el huevo Vamos Si pero el tirarte Nosotros si que no tenemos nada que perder que no tenemos huevo Que va que va que va que va Tranquilo 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 Este es mio este es mio Mira el tirpazo Eeeh que donde vas Que donde vas asqueroso Venga venga hombre Mira el trolero mira el trolero como se han cerrado Así ya lo pasa tío Que no pases que no pases eh Donde vas Que pesado eh Que pesado macho Ya esta ya esta ya esta Ya me encargado yo de el Vale pues queda un negro y un amarillo Puff para encontrarlos tu Al negro yo no le mato que me llaman racista Luego Yo puedo yo puedo yo puedo Hombre que si ha sido peor si digo un negro en chino sabes Vale el amarillo El amarillo esta en la verde clarito En la verde clarito Ah pues podemos salir Es la de la izquierda nuestra Y el gris esta en el centro arriba del todo Wow 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 Ese no sabe con quien se ha metido ahora mismo Aquí veo uno Ese no sabe con quien se esta metiendo Vale eh sube Sube para arriba En plan Seguro que corro mas que ellos Se imagina Se han tirado por ti Si si me ha hecho ahi el lico Me mata me mata Tisma sube dale dale Pégale Tisma Pero que liadas son estas A mi compañero lo han matado asqueroso Pero que liadas son estas Primera coja chaval que te voy a asesinar la vida Es buenisimo Tisma Mata lo Tisma No lo mato 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 Vaya táctica eh Podéis hacer aquí en el centro Me cajo en la lista El mejor jugador de edguas Como me la ha liado Yo he venido por aquí y luego se ha tirado por detrás Y me ha empezado a pegar Y me quiero pegar un tirito ahora mismo Lo digas Eh